Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar Voy en modo amar Y si te sumas somos más Va Ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Sobre que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharán Abri tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos al modo amar Abri tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos al modo amar En seguridad, vive el cielo Porque el cielo te apagó la ciudad Tu respira, grinta miedo La respuesta pronto llegará Voy Girando por la vida enamorado busco mi lugar No voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a lograr Voy en modo amar Voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya Es tiempo de mirar hacia la luna No lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras Vamos a soñar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Vamos a buscar sonrisas Llamemos al modo amar Si dudas, mira el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Y tu respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará Cómo en laencia la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sorrisas, cambiamos a modo amar Tranquila, lluvia, lluvia, lluvia Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sorrisas, cambiamos a modo amar Si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará ¡Suscríbete al canal!